La obra está casi terminada, están faltando muy pocos detalles, producto de esta pandemia que nos ha complicado tanto la provisión de algunos materiales. En este caso hay algunos materiales como los vidrios, que ha sido muy complicado la provisión, entonces es lo último que estuvo llegando y eso retardó algunas otras tareas que estaban a continuación. Entonces estamos casi en un 99% de obra, estimamos que el 20% es el plazo máximo que tiene la empresa de plazo de obra, por lo tanto vamos a llegar a terminar en este mes todos los detalles. Este edificio tiene tres subsuelos que están destinados al área de servicios, depósito y estacionamiento vehicular. Planta baja y cuatro niveles. Tiene un nivel más que sería el de la azotea, donde están salas de máquinas, es un área de servicios, con lo cual tendría cuatro niveles, cinco niveles desde el nivel de subsuelo hacia arriba. Un auditorio para 127 personas sentadas. En realidad la planta baja y el primer piso es el que va a tener mayor comunicación con la sociedad, digamos estará conectado directamente por cuanto va a estar la biblioteca en la planta baja y el auditorio, que es el elemento más importante de acceso de la comunidad. Esta es una obra muy importante para la legislatura, es el primer edificio propio. Este anexo que va a ser fundamentalmente un área administrativa, va a ser operativa. Prioriza las condiciones de sustentabilidad, está conformado con un ala oeste que actúa como barrera física, amortiguador térmico, ante la incidencia o el clima más hostil que tenemos desde el oeste. Y en el este tiene un patio al que se vuelcan todas las plantas libres, que actúa como un regulador bioclimático. La fachada está cubierta de parasoles que actúan como ante la incidencia solar. Todas las instalaciones están siendo monitoreadas por un sistema. El aire acondicionado se puede regular por niveles, es decir, que tiene muchas cosas que ayudan a hacer con estrategias ahorros de energías y demás.